Esto es malo. ¿Cómo saldríamos de aquí? ¡Ya sé! ¡Ven! ¿Sabes lo que haces? ¡No! ¡Ni idea! ¡Aguanta, Woody! ¡Sin sombrero! ¡No hay bajero! ¡Vas! 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 ¡Ya van a cantar de la rueda! ¡Jesse, tienes que brincar del avión! ¡No! ¡Estás loco! ¡Solo imagina que es un nuevo episodio de mi programa! ¡Pero lo cancelaron! ¡No sé si sigues con vida! ¡Entonces hay que averiguarlo! ¡No! ¡No hiciste!